Música de Quilombo Hoy en Música de Quilombo En exclusiva, los productores de la Warner Bros. anunciaron que están en plena filmación de la segunda parte del film Malicia en el país de los chismes y los quilombos Donde el protagonista será Johnny Depp y están en busca del antagonista Nos enteramos que para el casting Pia Larpía Martínez mandó sus fotografías para este papel Pero los productores les rebotaron las fotos porque estaba calancha, al aire, a la intemperie, chuta En resumen, desnuda En el informe especial les informamos que la venta del libro de Pedro García del cielo al infierno fue un gran éxito Porque se vendió más de 14 mil copias Pero nunca faltan los aprovechadores del éxito de los demás Encontramos en la calle a nada más y nada menos que al doble de Pedro García También vendiendo su libro titulado Lo hice sin querer queriendo En primicia les contamos que el programa Punto Joven vuelve a aparecer en las pantallas Ahora con su nuevo conductor Luke Bermeo y Fabiana Saavedra Quien no pudo grabar el programa piloto por tener las muelas picadas Tanto así que se le hinchó hasta los cachetes Tenemos las imágenes Escándalo Además de que Marvin Saucedo fue al casting argentina para un reality show También nos enteramos que quería participar de la nueva parodia del reel Lo mejor de mi vida Y es que como Ricky Martin Marvin Saucedo también quiere contar su verdad Ay no me digas no Si escondes algo Dámelo Música de Quilombo